Ella viene de Lawrence, ella tiene cuatro meses con un dolor en la columna, tenía cuatro meses, y fue sana hoy. Cuatro meses, la chequeaste por todos lados, usted chequeaste todo, quiero verte lo que no podía hacer. Ella no podía hacer esto antes, ella sufrió mucho tiempo, y el desierto que había en tu casa, el Señor se lo llevó. Amén, amén. Ella está sorprendida. ¿Primera vez que viene o va a venir? ¿Es la primera vez que viene? ¿Vive aquí en Providence? En Massachusetts. Wow, vamos. Pastor, algo sobrenatural, ella me cuenta, son tres testimonios que ella tiene. Un buen aplauso, tres testimonios. Cuando la pastora Yesenia Ten estaba aquí, usted oró por dolores, usted oró por sanidad. Cuando se acercó a ella, el Espíritu Santo le usó para decirle que su rodilla iba a ser sanada, y que la aflicción que ella tenía, iba a ser quebrantada. Wow, denle un aplauso al Rey de Gloria. Ella me dice que a ella le chequearon las rodillas, le hicieron análisis, le hicieron de todo y nunca le encontraron nada. Y que ella no salía de un cuarto, con depresión, llorando, trancada todo el tiempo. Y después de eso, su vida cambió. Hoy, después de esa oración, su vida cambió. Ella siempre sentía dos bolas en este brazo. Siempre sentía que tenía dos bolas en su brazo. Y no se la encontramos. Y siempre la sangre le fluía y le dolía. La chequeamos por todo lugar, todo dolor se fue. Quiero escucharla, quiero escucharla. El ardor también se fue, gracias a Dios. ¿Cuánto llevaba con esas dos bolas? Como medio año. ¿Dos año? Medio año. Y los médicos no podían. Y yo, las dos bolas desaparecieron. Usted está demasiado pasivo. Vamos, dale el aplauso a Jesús. Jesús. ¿Es falta otro más? Ayer, yo lo mire por internet. Ayer, yo lo mire por internet. A media hora antes de que usted empezara. Service. Anoche estaba conectada con internet. Sí. Y a mí me dio un dolor. Yo tengo quistes en mis ovarios. Y usted tiene quistes en mis ovarios. Creo que ya tenía. Creo que ya se puede. Yo estoy diciendo que yo creo que hay un grupo que está mal. Sí. Usted lo dijo. Que yo, que había unas personas en el internet que tenían quistes y que se iba a ir y mi dolor se fue. En ese momento en el que estaba mirando el servicio ayer, declaraste la palabra de quistes. Los dedos, ahora sí. Visita nuestra página de YouTube, dale a me gusta, escríbenos tus comentarios y no olvides de suscribirte. Pastores Giovanni y Sol de Ramírez. ¡Gracias!